En esta ocasión estamos justamente parados sobre una avenida que está cerca de la Rotonda de Juárez. La problemática del día de hoy aquí en el municipio de Santa Cruz, Jocotlán, es que esta pichancha donde estoy parado, no sirve. Y aparte, los policías viales del municipio de Santa Cruz, Jocotlán, están haciendo muy bien su trabajo, tratando de desviar el tráfico. Se congestiona un poquito el tráfico aquí sobre esta avenida, es lo que estamos viendo, cómo atrás los oficiales están haciendo bien su trabajo. Pero pues es un problema y ahorita te voy a enseñar esta nota para que veas este problema de la pichancha aquí en Santa Cruz, Jocotlán. En la carretera Oaxaca-Jocotlán, a unos metros de la Rotonda de Juárez, se encuentra una coladera que está con los fierros para afuera, causando tráfico al paso de los carros. Hay policías viales en el lugar para circular el embotellamiento. Los oficiales aseguran que gente del municipio ya se acercó a tomarles fotos para que en los próximos días esta coladera sea arreglada. No, de hecho apenas fue que se despegó, fue que nos avisaron y ya por eso pusimos la unidad ahí, empezamos a dar vialidad para que no se haga el condicionamiento. Oiga oficial, ¿y qué pasó con la parte de por qué se despegó tanto paso de camiones? Pues es por lo que pasan muchos camiones pesados, ya ve que aquí hay muchas ferreterías, inclusive pasan los trailers llenos de cemento, camiones pasajeros. De hecho hay mucha afluencia vehicular, entonces eso es lo que provoca que las alcantarillas con el movimiento se desolden. De antemano tienen personal que están al pendiente para que se les esté dando mantenimiento al alcantarillado y quizás no tarde mucho en que ya vengan a checar para que ellos tomen cartas en el asunto. Fue por una denuncia de los habitantes de Santa Cruz, Jojo Jotlán, que las cámaras de MVM Televisión fueron a revisar ese problema. Los pobladores aseguran que lleva algunos meses y que hasta ahora las autoridades municipales volvieron a ver ese problema. El concreto es el que se está desgastando debido al paso de camiones pesados y hace que las coladeras del lugar queden sin funcionamiento. Cinco metros adelante de esa coladera hay otra que podría ser un problema futuro. La redacción de MVM buscó a las autoridades municipales de Santa Cruz, Jojo Jotlán, pero estas no declararon nada al respecto. Con imágenes de Mónica Martínez para MVM Televisión informó Joshua Ramos.